Las guías, como les digo, americanas, nos recogen en varias diapositivas la utilidad de multimodalidad y es que, por ejemplo, como les muestro en la diapositiva, para diagnosticar un trombo en la orejuela, pues todos tenemos en la cabeza que el ecotrans esofágico es muy bueno, pero también es muy bueno el TC. De hecho, tiene la misma sensibilidad y la misma especificidad. Pero no solo eso, y este es un caso que les muestro a la izquierda de la pantalla de hace cuatro meses.